¡Bua! ¡Hello! Kitty Oh, poca broma Que allí había un restaurante Eh, que todavía no hemos empezado Todavía no hemos empezado Muy buenas a todos, soy Miki Y hoy nos vuelve a acompañar Núrico Para variar Para variar, ni que saliese en todos los vídeos, eh Nada, nos vuelve a acompañar Núrico Que todavía tenía más cosas de Japón por traer Por eso no hemos cambiado la ambientación Hemos colocado los regalitos que nos trajo del último vídeo aquí Para que sean testigos del vídeo de hoy Eh, ¿de qué va a tratar el vídeo de hoy? De comida De comida, pero para adentro De comida, que casi no lo habréis oído Voy a limpiar un poquito las gafas Con vuestro permiso Porque igual Seguro de comida, de comida De comida Hoy vamos a probar algunas cositas de Japón No van a ser muy variadas realmente, eh Van a ser las patatas que nos trajo en el último vídeo Y... Ya veis que la bolsa también es... La bolsa es japonesa Ahí la tenéis Bolsa japonesa Vamos a empezar a sacar cositas Oh, Kit Kats Vamos a ver qué variedad tenemos Tenemos un Kit Kat que es de... Frutos secos Frutos secos y mierdas del bosque Y mierdas del bosque Tenemos un Kit Kat de chocolate negro No está mal Tenemos un Kit Kat del contrario de los machos De las machas Bueno, es té verde Este verde, no es macha, es té verde Pues nada Me jode el chiste y para nada Tenemos uno que tiene una pinta muy interesante Este es de Wasabi ¿Quién no ha querido nunca probar Kit Kat de Wasabi? De Wasabi no sé si lo habrán probado nunca Los espectadores Pero... Solo es el picante Si habéis ido a un restaurante japonesca Siempre lo ponen en todo para acompañar Kit Kat de frambuesas o mierda de esta Mucha mal Que más, que más, que más Y para acabar Apartamos la bolsa Aquí viene el plato fuerte Si no lo era ya el Wasabi Porque viene El Kit Kat De sake De sake no me refiero a lo que hacen en tenis Ni en... De sake De la bebida Y hay alguno más que no está aquí Cuéntanos por qué no lo has traído Porque solo lo vi en el aeropuerto Y en el aeropuerto sí que valía El aeropuerto sí que valía Esto quiere decir que lo has cogido gratis, ¿no? No, no Pero, claro, claro, las cajas eran un poco más grandes Pero aparte valían mucho más que comprarlo en el centro Pero ese no lo encontré justamente Y era del melón Allí tienen un melón anaranjado por dentro Es un melón anaranjado De esto lo que no hay en algunos supermercados Yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto ¡Chu! En el calor del mundo Lo he visto Sí, sí, sí Pero tú lo dígalo así ¿Empezamos? ¿Por lo dulce o por lo salado? Salado tenemos una cosa, dulce, varias Bueno, quien dice dulce dice... Vete tú a saber a qué sabe Sí, empecemos por lo raro O hacemos un... Por lo raro Como las patatas son normales Vamos a empezar por los kick-cats Venga, sí Vamos a empezar por los kick-cats Antes de nada Tengo que decir Que a todo el que deje comentario en este vídeo Todo el que deje comentario Un comentario... Vamos a decir... Vamos a ponérselo difícil, ¿no? Comentario de Japón Venga Un comentario sobre Japón Y además que le deje un buen like Y además que esté suscrito al canal Todo el que cumpla esos requisitos Y el comentario sea... ¿Cómo sea? Ah, ¿puedes hacer una pregunta? ¡Hostia, sí! Venga Lo único se le ocurren las mejores ideas del universo A veces Una es... Claro, solo una, solo una Venga, dos Una es fácil Eso, te damos dos Te damos dos Uno de... Venga, sí Dos preguntas Dos preguntas Y tenéis que responderla bien Ella lo va a saber, seguro Con lo cual Todo el que responda bien la pregunta Está suscrito al canal Y deje un buen like Entrará en el sorteo de un kick-cats No una bolsa, ¿eh? Uno de los de dentro Uno de los de dentro No vengáis arriba con la bolsa Quien gane Eso lo haremos el sorteo Yo ahí a puerta cerrada Que no entran moscas Informaré al ganador Le pediré los datos Lógicamente Le enviaremos el kick-cats Y que se haga una foto con el kick-cats Cuando le llegue Para ponerla en Twitter Claro que sí, ¿no? Y ahora, pues Te cedo el turno para hacer la pregunta Venga, una es fácil Una es fácil Pero no hemos dicho que una solo Ah, no, hemos dicho que dos Joder, madre mía La memoria, la memoria inmediata Una es Venga ¿Cómo se llamaba el templo que veis representado en el amuleto? Fácil, ¿no? Es lo siguiente, ¿eh? Cuidado Y otra es Esta que se llama, ¿difícil? Sí En Kioto, justamente Hay otro templo que, digamos Sería el opuesto Al templo que tenemos representado aquí ¿Cuál sería? ¿Y cuál es su nombre? En realidad, en japonés Pero escrito en japonés, ¿no? No, escrito en japonés, no Pues si no No, flipas, ¿sabes? Sí Pues nada, ahí tenéis las dos preguntas ¿Cómo se llama el templo del amuleto? Y ¿Cómo se llama el templo opuesto al del amuleto? Que también hay en Kioto, has dicho Madre mía, me quedaban las preguntas en un momento Y después no me acordaba el que yo había sido el que había dicho de hacer dos Bueno, vamos a empezar con los Kit Kats, ¿no? Pues vamos a empezar con el de té verde Vamos a empezar con el de té verde ¿Veis la bolsita? Y veis que detrás hay un señor japonés Y letras en japonés Que podrían estar en cantonés Y yo no lo sabría Vamos a ver Bueno, pero ya habremos tirado la bolsa ese año Vamos a ver ¿Veis? Vamos a regalar una cosita así Uno de estos Bueno, de estos no Uno de alguno Y otro de otro diferente O sea, será seguro de los raros O sea, os vais a comer uno de los raros fijo Creo que hay dos Creo que hay dos O sea, que no vamos a abrir más bolsas Vamos a abrir uno y no lo partimos, ¿no? Vamos a empezar Igual si somos buenas personas Regalamos dos Que veo que hay bastantes Vale Dos por pregunta Ok Vamos a... Este es el honor No, este es el honor, claro ¿Veis? No, así no O sea, si el honor sigue toda la vida Pues en Japón casi todo Son muy japoneses todos Bueno, os voy a enseñar Que esto es Verde que te cagas Es verde que te cagas El té ya Pues su mismo nombre lo indica Este verde, no este amarillo En Japón había muchas máquinas de bebidas por todas partes Y... Explícalo cuando lo partas Y una concretamente La que tienen y que ni siquiera le añaden azúcar Es justamente el té verde Un grindis Chin chin Por vosotros Mmm... Sabía té, eh Yo tengo el sentido del gusto muy mal Porque a mí me sabe a galleta Bueno Ah, no, sí Sabía té Me viene al final Me viene al final el té Dice Toma té Té para ti ¿Vos qué si viene el té? Es que Igual como lleva tanto tiempo quieto La parte de arriba Era solo líquido Y la de abajo era el té Me ha venido después toda el fondo Bueno Venga, yo he elegido el primero Elige tú ahora El segundo para probar Vamos a hacer una cosa Pásame la botella Porque así El sabor viene de cero ¿Sabes? Hacemos aquí un... Venga A ver Vamos directamente con la botella Ni vasos ni hostias Frambuesa ¿Qué manera de destrozar una bolsa? Ya Nunca habráis las bolsas como la sabre ella Me enseña el paquetito, hombre Aquí tenéis el de frambuesa ¿Sabrá a frambuesa o a fresa? No sé Si es de frambuesa y sabe a fresa Se han equivocado en la etiqueta Ahí, aunque comprases Lo que son los videos esos que vienen preparados ¿Por qué no lo partes? Para añadir A los que añades agua hirviendo No tenían nada que ver con los de Yatekomo Y eso que tenemos aquí No compréis Yatekomo Comprad los japoneses en tiendas japonesas Especializadas En Barcelona hay Qué bonito me ha quedado En tiendas especializadas Sí Son tiendas más especiales ¿Otro chinchín? Venga Este no tiene que ser de la chula Tengo mucha olor Oler huele a frambuesa fijo Me recuerda a una chucha Peor que el de té ¿Eh? Peor que el de té Demasiado sabor a chuche para mi gusto Es como si te estuvieses comiendo Una piruleta mezclada con galleta No me gusta nada, ¿eh? Una muy... Sí, pero quizá porque también me gustan más las chichas Vale, vale Yo me pongo una piruleta tranquilamente Pero piruleta con galleta no os lo recomiendo No es una buena combinación Es un poco así como ácido No, me encanta ¿Y de qué ácido? Vamos a ir Vamos a ir a por el de frutos secos No, si yo te lo decía para... Te la he dado para si querías agua Frutos secos Suerte que soy yo el que os está enseñando esto Porque ella lo único ha cogido es ropa la bolsa Y os he enseñado de dentro solo Frutos secos Por delante, por detrás Si fuera... Si fuere Si fuera solo de frutos secos Seguro que no me disgustaba Pero también tiene frutos de estos del bosque Mirad qué manera de abrir la bolsa Comparad, comparad O sea, no Este se lo abre fácil en Japón Este se lo abre fácil en Japón Este se lo abre fácil esto Hostias Este es individual Este me han dicho Que como antes de frutos secos Te lo vamos a poner individual Y así pues te jodes un poco Half a break Half a cut Ahí lo tenéis Mírate al lado que queráis Esto ya es... Vamos a ver No sé Este tiene que ser bueno Nada más que porque viene individual Buah, este abre fácil está roto Sí ¿En serio? Ahí, ahí, ahí Tengo que decir que me gustan más los KitKat En los que arriba pone KitKat Y no Este amasijo de cosas Por favor ¿Por qué no abres el tuyo? En vez de mirar el mío Espera, que ahora viene Ahora viene cuando te explicaba No digo Sí En Japón Pone abre fácil Y es abre fácil siempre No como aquí ¿Dónde va a parar en Japón? He oído algo así Sí He oído algo así Bueno, voy a ir probándolo yo Y ahora ella ya nos dirá Está bueno Sobre todo la parte de fruto seco El plástico no se come Ya Si solo fuera Perdón Me estoy muriendo Si solo fuera frutos secos Estaría de lujo Los del bosque Le quitan un poco de encanto Pero oye Bien ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Del abre fácil de japonés? Y del KitKat Que no todo es abre fácil ¡Ah! Acabamos de romper un mito Que había hecho hace escasos minutos Y sí que es cierto Los frutos rojos le sobran Ahí está Bueno pues Mejor frutos secos Exacto Frutos secos a secas Explicación brutal Vamos a hacer un corte aquí un momento ¡Y satanae! Vale, hemos vuelto Hemos vuelto a hacer un corte ¡Para secarme! ¡Lo que me chorrea! Como que mal ha sonado Al orico le parece que ha sido gracioso Ahora yo Sí, ahora tú Ahora tú Nos queda Wasabi Sake y negro Va fuerte Va fuerte Lo rico va fuerte Sake por aquí Sake por allá Vamos a ver Tengo una duda Si el Sake vendrá también en individual O vendrá a pares Este y el de Wasabi creo que era Sí No, el de Wasabi Los compré en un mismo sitio Los otros son todos de otro A saber Y no tiene tampoco Ninguna duda No es una prueba Que digas Es irresultable No, porque este era Venía con un patetino de luz Y este también Era un de lo que parece Tú sabes cómo hacer hype, ¿no? Vamos a abrir, abrir No Abrir No Madre mía Madre mía Bueno, pero ya está Si necesitáis abrir una bolsa Y que no se rompan Nunca se lo tiráis a ella Nunca Dios, pero cómo huele eso Y solo has abierto la bolsa Madre mía Qué hermoso Porque no lo podéis oler O sea, el resto no olían Hasta que no estaba abierto el paquetito Y esto ha sido abrir La bolsa grande Y ya huele Tremendo Buah O sea, la... Tiene uno pequeñito Sí, porque... No me olvido de algo Aquí tenéis Tenéis el vaso Que parece de leche Pero no Es de Sake Y os puedo asegurar Que huele Que huele Uy, parece grande Madre mía Amor hermoso Esto sí que es un chin-chin Hostia Esto sí que es un chin-chin Oh yeah Pero, pero, pero ¿A quién se le ocurrió hacer este KitKat? El japonés al que se le ocurrió No estaba muy bien de la cabeza Ya os lo digo No sabe cómo acaba Pau, para mí me sabe cómo empieza Pues no está malo No El olor No es lo mejor del mundo Pero oye, no está malo El olor en veaga El olor en bragas En veaga En praga En braga Me ha gustado, eh Ojo que no me los tienen que todos Y acaba Me gusta Me gusta El de Sake No descartemos que a la pregunta difícil No descartemos que a la pregunta difícil El regalo sea uno de Sake, eh Me ha gustado Seguro que queréis probarlo Voy a elegir el de chocolate negro Porque así el último es el de wasabi Y si nos jode Pues nos jode Se queda ahí Chocolate negro Este no tiene misterio O sea, esto es chocolate negro Pero en Japón Nigga, nigga chocolate Ey, Sefi Que te caes Se cae Sefirot Le habrá llegado el olorcillo del Sake Que se te queda ahí, eh O sea Sí, sí El resto El resto están ahí Y el del Sake Dices No hay quien se lo saque También hacen un tipo de micado Con té verde Ahí tenéis KitKat Chocolate negro, ya os digo No tiene misterio Me gusta Vamos aquí Los abre fáciles de Japón Igual es que a Noriko no sabe abrir las cosas, eh Porque yo, oye No le estoy quitando mérito Pero oye Que sabe hacer otras cosas Muy guays Pero abrir bolsas Pues no es su fuerte No Abrir paquetitos de estos No es su fuerte ¿Qué opinas? O sea, yo te he visto que Mira Las bolsas que han abierto Están rotas Están abiertas, ¿no? Bueno Sí Están abiertas KitKat de chocolate negro Ahí vamos A ver si me quito el gusto del Sake Porque una cosa es que me haya gustado Y otra que Tenerlo ahí todo el rato, ¿sabes? Esto es un Esto es un pa' dentro y ya está Chocolate negro y punto Está bueno No podía estar malo Es un KitKat de toda la vida Bueno, de toda la vida Pan con leche Un poquito más fuerte Pero ya está Pues Noriko Le hace el honor de enseñar la bolsa de wasabi Y luego la del interior, ¿eh? Mira por detrás Porque ahí tiene cosas muy raras Aparte de las letras japonesas Quizá alguno de tus espectadores sabe de Japones Bien, sabe La verdad es que es algo Posible Venga, va Aunque es poco probable Pero, oye La hambre yo y todo Ahora es cuando me la cargo yo ¡Hostia, tú! Así que será tu plan, ¿eh? Me has dado la bolsa Que estaba trucada ¡Ah! ¡Ah! Me quería engañar Bueno, esto lo ponemos aquí No tiene O sea, es como Parecida a la del té verde Una tonalidad un poco diferente De verde Pero sí, esta abresla tú Es tu elección Así que la abres tú Hay como para escribir Uno detrás Sí, pero yo En este plástico Tengo que poder escribir Con un boli Vamos a ver el último, ¿no? Wasabi Ya, está la sabieta así Más decente Tiene una pinta Tiene una pinta Que dices Quizá es incomible Pero veremos Veremos la de wasabi Bueno No, no destaca por el otro No, no es por la del sake Venga Ella es el colegio de indias Decepcionante No es picante No es picante Oye, parece al de té verde Se parece Se parece mucho ¿Seguro que es wasabi? Bueno, sí Tiene sabor a wasabi, ¿eh? No, no pita Decepcionante No pica Eso sí te diré Que tampoco está muy bueno, ¿eh? Recuerda un poco Bastante No, no Tiene sabor a wasabi ¿Tú has probado wasabi? Mezclado ¿Con qué? ¿Con galletas y chocolate? No En sushi Un poco de agua Con arroz Con arroz ¿Tienes sabor a wasabi? ¿Tienes sabor a wasabi? Un poco apagado, ¿eh? Me timó el del restaurante Me dijo si quería wasabi o no Porque sabía que picaba Y el picante no me gusta mucho Y al final me puso Y no dijo nada Esto es Diferente Ahora que te engañen como un chino Te engaña Un japonés Bueno, en realidad era un chino Era un chino trabajando en japonés Había japonés A eso sí El restaurante Y todo lo que comemos Estaba buenísimo Entonces no es Te engaño como un chino Es te engaño un chino Los chinos son muy malos Bueno, ya hemos acabado con lo Dulce Vamos a las patatas Que no tienen pelo Son calvé Vamos a abrir las patatas Mira, tienen la fecha de conocida aquí Hasta el 2021 Podríamos tenerla y guardarla Como si fuese un tesoro Pero La vamos a abrir Huelen a patatas O sea, tampoco No sé si las veréis Porque no estoy viendo lo que enfoco Pero Ahora las veis Encontré este formato Y luego hay otro que viene con un enfoque Que vienen más Vamos a hacer la prueba Del algodón Patatas calve Vuelen bastante a patatas normales Como las de aquí No me señales mis patatas Pues son diferentes Pues a mí A mí me dices que son de aquí Y me lo creo Si no veo la bolsa Si veo la bolsa Digo, aquí le estás intentando engañar Joder, esto no es de aquí Son diferentes Son patatas normales realmente Como comprenderéis Patatas nos vamos a regalar Solo tenemos una bolsa Ya Pues son diferentes De las que probé De esta misma marca Que van con Que van con un pote Van con un pote Van con Harry Harry Potter Harry Potter Pues nada Hemos probado los pit cuts Hemos probado las patatas Ha ido volando Puede que sí Hemos probado las patatas de Japón Y ahora Para los que os preguntéis ¿Y esto? Las Black Bears Caiman Island Rum Cake Piña colada Para los que os preguntéis ¿Esto qué es? Pues esto es un regalo Que le han hecho al único Que no es de Japón Es de las islas Caimán Esto por lo visto Solo está en las islas Caimán Es decir Tenemos una cosa Que solo está en esas islas Y aquí ahora mismo O sea Que tenemos una cosa exclusiva Y vamos a ver ¿Qué es? Creo que son unas barritas energéticas Como es un regalo Que te han hecho a ti Ábrelo tú, ¿sabes? No voy a abrir yo Con la movilidad Que te caracteriza ¿Está habiendo paquetes? Hay un poco de celo aquí Sí, bueno Un poco Seguimos aquí Todavía esperamos Sí Pero mucho Parece que ahora sí Cuidado Ojo Ojo que lo conseguimos Ya lo tenemos, ¿eh? Sé que eso se habrá hecho corta A la espera Oh my god Puede que se abra así ¿Hay otro perro? ¡No! Tranquilos Volveremos Después de la publicidad En siete minutos Y volvemos ¿Ya han pasado los siete minutos? Siete minutos más Y volvemos No os preocupéis No, ya sabemos Por qué eso lo hay En las Islas Caimán Porque los caimanes Las abren con los dientes Cambión único Pues como no tiene dientes de caimán Le está costando un poquito más Tranquilos Que enseguida estamos por vosotros Es lo que pasa Cuando te regalan cosas Que tienen cerraduras de combinación Pues si no te la sabes Al final Pues puede ser bastante Preocupante Cuidado que no te den golpe Bueno, todo Eso es una amenaza Incluso Una eternidad después Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Madre mía Me lo creo Porque es que Yo te he visto Como a Tom Cruise Con la de Misión Imposible He colgado una cuerda Y chon, 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 chon Chon, chon ¡Tirul! Ya, ábrelo Porque están esperando Llevan siete minutos esperando ¿Pero qué es esto? Un rum cake Es una magdalena gigante No son barritas energéticas Nos tenían engañado Los de las islas caimán Rum cake Es que pone cake Es que Cake Rum cake Tarta de ron Tarta de ron No le hagas caso Menos mal que sea inglés Pues también rum No se lo pone muy bien Mira, tiene un abre fácil De los de Japón Pues sí Eso te lo digo Es una magdalena Realmente Lo abrimos y le metemos Un bocadito Vamos a ello Lo mismo de tardar Vamos a ver Oye pues Joder, huele potente Huele potente También Como el de sake Mira Huele potente Le hace un mordisquito aquí solamente El roble Le han echado ron No se han quedado cortos Ya os lo digo No se han quedado cortos Es que tiene más Tiene más grados Esta magdalena Que algunas botellas ¿Veis? Ahí está la prueba Bueno pues Después de haber abierto todo esto Solamente nos queda recordaros Que hay dos preguntas Hay un sorteo Y tenéis dos preguntas que responder Para cada una de ellas Habrá premio Os enviaremos Algunas de las barritas de Kit Kat ¿Cómo vamos a hacer esto? La primera pregunta Es una pregunta fácil Es ¿Cómo se llama El templo de De este amuleto ¿Cómo se llama El templo de este amuleto Que nos trajo Nuriko de Japón? Y la segunda pregunta es ¿Cómo se llama El templo opuesto ¿No? A este Que está en Kioto El nombre de ese templo también Esas dos preguntas Las dejáis en los comentarios Y entre todos Los que la hayan respondido Entre todos Los que hayan dejado un like Además de responderla ¿Y qué más? Era like Like Y responder Y estar suscrito Y estar suscrito Obviamente Obviamente No nos colemos Pesaparte Entre todos Los que cumpláis Esas condiciones Se sorteará Un par de paquetitos De Kit Kat Es un sorteo Es un sorteo O sea Es al que le toque De todos los que la adivinen Habrá sorteo Y se llevará Dos paquetitos De esos pequeños De alguno de los Kit Kat Dos paquetitos Para la primera pregunta Dos paquetitos Para la segunda pregunta Ya informaremos A los ganadores Entendremos sus datos Y tal Pero para eso Tenéis que participar Para que lleguemos A tener ganadores Obviamente Entonces Y nos suscribís Como has dicho De ir al like Y de la suscripción Y de compartir el vídeo Para que haya más Gente viéndolo Más gente participando Más gente divirtiéndose Con estos vídeos Claro que sí Y creo que no nos queda Nada más por decir ¿Alguna Cosa sobre Japón Así para acabar? Es que estoy pensando Sobre todo En el tema comida De hecho Los desayunos Eran como muy raros Los desayunos Cuando podáis Ir a Japón Traeros un montón De KitKat A ser posible De sake No os olvidéis El tema del respeto Allí tienen respeto Para todo Y todas las personas También Y no os echarán Se ha caído Hasta la golleta Del respeto Os darán una patada En el culo Y os sacarán De Japón Así a una velocidad De la luz Con esa patada Nada más que añadir Solamente Que si os ha gustado El vídeo Dejéis un buen like Que como siempre digo Es gratis De la misma manera Que es gratis Suscribirse al canal Para no perderse nada De lo que se va a ver por aquí Y Que si tienen alguna duda De Japón Y quieren ir algún día Que vayan y pregunten Nada Que vayan y pregunten Nada Bueno vale Que vayan y pregunten Que no somos una enciclopedia Que hacemos vídeos Bueno pero Bueno venga Si queréis Tenéis alguna duda Sobre Japón Podéis dejarla Y quizá hagamos algún vídeo más Con Nuriko Resolviendo dudas Sobre Japón Que os parece Pero para eso También tenéis que dejar Un montón de likes Si Si no lo parece Es como Como las polillas Que van a la luz Pues Nuriko va a los likes Si hay likes Viene Si no No viene ¿No? ¿Ves? Pues nada más que añadir Nos vemos en el próximo vídeo Una despedida Que vaya muy bien Hasta otra Adiós Chao Chau 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 Gracias por ver el video.